Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvide No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios tu nombre gritará Solo haré para ti Esta tu última canción He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Por olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad Amar Y mi vida triste Cada vez más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Porque tú no estás Como te recuerdo amor Si tú supieras Cuánto te extraño Tú no me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé vivir Tú no me quisiste más Tú no me quisiste más Solo dijiste adiós Y te marchaste Como te recuerdo Como te recuerdo amor Si tú supieras Y mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Amor Regresa Te quiero Te quiero Te quiero Estaba solo Cuando tú llegaste Cuando tú llegaste A despertar A este corazón Me dio un poco de miedo Mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó Se apoderó de mí Sentí miedo Y alevo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer Si en mis sueños ya vives No he dejado un instante No he dejado un instante De pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Sabes quién querió Y voy a enamorar por ti Y tú Tú eres la culpable Que mi corazón Esté sufriendo Así Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Mi amor Y que conmigo Nada 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 Que dé consuelo A este pobre corazón Cuando por mi culpa Tú Tú estás sufriendo Tú estás sufriendo Un sueño Un sueño No es vivir No es vivir No es vivir No voy a ser mi amor sin ti, ya no puedo soportar mi triste veredad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti, la luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber, es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti, si pudieras regresar, te está notando mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito, si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Ya no sé ni cómo vivo, hoy me siento tan perdido. Ya soy como aquel niño, que lo único que te hace es llorar. Eres tú, a quien mi corazón entregaría, por quien lo dejaría todo. Eres tú, mi cielo, mi universo, eres mi único amor. Y es que estoy de ti, enamorado. Me resisto a creer que te vas, ni siquiera comprendo por qué. Pero si te vas, te pido no llores, pero si recuérdame, recuérdame. Tal vez, porque tú eres el amor de mi vida. Tal vez, tú nunca me amaste, tal vez. Yo, yo nunca lo quise entender, tal vez, tú mañana regreses. Si te vas, alguien te hará sufrir. Te quiero, mi amor, te quiero, mi amor, te necesito, no es necesario. Te pido, te pido, porque perdones ya el pasado cuando yo te hice mal. Te hice mal, te hice mal, porque te hice mal. Cuando tú solamente me dabas amor, cuando tú me entregabas todo. Yo te engañaba, porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque en mi convivida. Pagaría tus lágrimas por mí. No merezco nada de ti, porque en mi convivida. No merezco nada de ti, porque en mi convivida.